Nos vamos hasta la laguna, redando a la familia de la Cruz Ramírez Especialmente a Brolya y sus hijos Neymar y Eric Y su esposo alias La Jaiba Sánchez Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Pequei cani, neymar yucarés Echma teane, te pude utila Mando un saludo para mi compa Eduardo López Y su familia López Moreno y López López Así nomás Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Pequei cani, echma teane, te pude utila Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Pequei cani, te pude utila Pequei cani, echma teane, te pude utila Neymar yucarés y peáneme Echma teane, te pude utila Te pude utila Pequei cani, te pude utila Pequei cani, te pude utila